La comunicación con el fin de evitar alguna interrupción en este evento. De igual manera, los invitamos a que salgan el código QR o ingresen al link del esposo administrador a la entrada con el fin de tener el registro e invitarlos a nuestros futuros. La coordinación del área de procesos de la Escuela de Administración de la Universidad de Madrid les da una cordial bienvenida al evento semestral, gestión por procesos con la realidad empresarial en su cuarta edición. Este evento se realiza de manera semestral y busca generar un espacio para que estudiantes, egresados y públicos en general se acerquen a las realidades empresariales desde los procesos que tienen un papel protagónico. Asimismo, este momento busca presentar circunstancias que conducen a una empresa a implementar un modelo de gestión por procesos. Los cambios organizacionales, asimismo, deberán ser implementados para tener en cuenta su ejecución. Extendemos un saludo especial a los estudiantes, docentes, administrativos y a las demás personas que aceptaron esta indicación. En esta edición, se presentará un proyecto de centro de servicios compartidos, desde su planeación, diseño, implementación y estandarización, resaltando la importancia de los procesos para el éxito del proyecto. Para ello, damos la bienvenida a Alfredo José Tascón Caicedo, líder transformador de personas y procesos, comprometido con la mejora de la productividad de los negocios y con amplia experiencia en el centro de servicios compartidos, diseño humana y docencia universitaria. Alfredo Tascón es abogado de la Universidad Libre de la Ciudad de Cali, especialista en la administración de la Universidad IAPI. Tiene la doble titulación como Magíster en Administración, MBA y Master of Management de la Universidad IAPI de Cali, Vitorain University de Estados Unidos. Ha sido director del Centro de Servicios Compartidos, director de productividad, jefe de departamento de diseño organizacional, jefe nacional de departamento de seguridad, administrador de activo nacional, jefe regional de recursos humanos y jefe de personal, todas las anteriores en el grupo éxito. Actualmente, se desempeña como director de segmento corporativo en su redicción. Les recordamos que al finalizar la conferencia, se destinará un espacio para las inquietudes del público, y especialmente, de los estudiantes del área de procesos de la Escuela de Administración. Asimismo, les invitamos a que diligencien la encuesta de satisfacción ante el evento, con el fin de contar con una retroalimentación por parte de los asistentes. Agradecemos la presencia de nuestro conferencista, y lo invitamos a dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Solo por confirmar sonido, ¿atrás me escuchan bien? Sí. Bien, gracias a todos por estar aquí. Es un honor, gracias a la universidad, a los organizadores de esta conferencia. Un privilegio haber sido tenido en cuenta para acompañarlos y ofrecerles una experiencia organizacional. También es grato ver el aforo casi completo del auditorio. Creo que nunca recuerdo haber sido tan taquillero, pero espero que no defraude la asistencia de ustedes con lo que quiero contarles. Reitero que lo que quiero hacer alrededor de una hora es compartirles una experiencia organizacional, una experiencia empresarial que no tiene nada distinto a conformar un nuevo proceso en una organización preexistente. Cuando uno incorpora a una organización que ya existe en ese mundo organizacional, incorpora un nuevo proceso, incorpora un nuevo servicio, y emerge una nueva estructura, lo más natural es torpedearla, lo más natural es sabotearla. De allí que la buena estructuración por procesos, la buena metodología por procesos, haga que el centro de servicios compartidos sobreviva, al menos mientras la estrategia competitiva de la organización así lo permita. Ustedes pueden estar escuchando en el medio, centros de servicios compartidos que nacen y centros de servicios compartidos que mueren. La discusión no es por qué mueren, porque seguramente tenían su fecha de extinción definida desde el mismo momento en que la estrategia lo declaró. El cuido del asunto es cómo nace un centro de servicios compartidos, por qué nace, para qué, y cuál es el propósito en el tiempo. Esa es la historia que yo pretendo contarles hoy. Naturalmente, hace un año ya no trabajo en el grupo Éxito, ya estuve 20 años, y los últimos 7 gerenciando desde el proyecto el centro de servicios compartidos. Por respeto a la organización, no me puedo intrometer en dar detalles posteriores a mi desvinculación. Les contaré la parte de la historia en la que yo pude escribirla o hacer parte de ese equipo. Un centro de servicios compartidos puede nacer de manera emergente o de manera deliberada para que hablemos en un lenguaje de estrategia. Si nace de manera deliberada, normalmente la alta dirección lo propone como un mecanismo de evolución a su estrategia. A su estrategia de reducción de costos, a una estrategia de diferenciación, a una estrategia de posicionamiento. Pero cuando es emergente, suele ocurrir que responda a una moda. Y entonces, si el GEA lo está haciendo, pues qué bueno explorar en organizaciones del GEA o parientes del GEA o vecinas del GEA para hacer algo similar. Allí empieza a ocurrir el error metodológico de inoperancia por no cuidar celosamente los procesos. Yo voy a contarles cómo nace el Centro de Servicios Compartidos en el Grupo Éxito. O cuál fue su hilo conductor para llegar a él, que todavía está allí, sobrevive y está entregando un valor importante. La organización desde el año 2007 empieza a regirse por unos parámetros de excelencia operacional. Aprende de excelencia operacional. Y excelencia operacional no es nada distinto a buscar productividad, a rediseñar los procesos, a aceptar que no hay que quedarse con el paradigma de que así hacemos las cosas y que como hoy son así, hay que seguirlas haciendo así. Entonces, aquí se involucra no solamente la actitud crítica de los equipos directivos, sino que en la fase media y operativa de la organización también se involucra la gestión del cambio. Y, por obvias razones, talento disruptivo para poner a prueba cómo hacer cosas diferentes para traer a la organización resultados diferentes. Habiéndonos metido en el mundo de la excelencia operacional, empieza el lenguaje de la excelencia organizacional. Responder a los procesos implica método. Responder a los procesos significa orden. Responder a los procesos significa documentación. Responder a los procesos significa resolver problemas entendiendo causalidad. Y cuando nos pusimos en este plan, descubrimos que la oportunidad de encontrar excelencia operacional era a través de muchos proyectos. Uno de ellos se llamaba el Centro de Servicios Compartidos. En su momento tuve la oportunidad de conocer el de Carvajal. Tuve oportunidad de estar en Brasil y conocer unos en Brasil. Tuve la oportunidad de conocer el de Nutresa, Servicios Nutresa. Y recoger de ellos muy buenas prácticas para empezar a echarlo a andar como proyecto en el año 2001, 2011. En el año 2011, el proyecto se entiende en su primera fase como una necesidad de reestructuración de los costos. Y en ese sentido, el Centro de Servicios Compartidos empieza a reconocer que la estructura de operar es costosa. O porque referencia a buenas prácticas. O porque encuentra que en el mercado hay quienes lo pueden hacer distinto, trayendo iguales o mejores resultados. Y ser crítico a los costos, que es un problema, no significa necesariamente que la respuesta es la implementación de un centro de servicios compartidos. A lo largo de la charla nos iremos dando cuenta cuando un centro de servicios compartidos verdaderamente responde a un problema organizacional y resuelve desde el proceso un problema corporativo. Cuando el centro de servicios compartidos le damos identidad, lo llamamos servicios éxito. Esto no era nada diferente a ponerle un nombre, a ponerle un logo, a ponerle una identidad. Hasta allí no había pasado nada, pero necesitábamos que empezara a surgir un espíritu empresarial dentro de la misma organización para que tuviera reconocimiento y para que se fuera identificando qué se venía para la organización en términos de gestión de cambio. Las organizaciones típicamente, aquí me meto ya un poco más en los detalles, en las vísceras del proceso, para decirles que las organizaciones normalmente escogen cualquiera de estas dos esquinas para administrar el sistema corporativo. No el core del negocio, sino el sistema corporativo transversal que hace el back office para la operación. Donde están las finanzas, donde están recursos humanos, donde está TI, donde está producción. Todos esos procesos que transversalmente acompañan el corazón en la cadena de valor. Pero en este caso, las organizaciones, dependiendo de su estrategia, definen si irse por un modelo descentralizado o por un modelo centralizado. Muy específicamente, y mucha atención con esto, cuando la organización reconoce que la operación interna del centro corporativo, no del centro de servicios compartidos, del centro corporativo, donde está la madre de la organización, donde está el headquarter, donde está el centro de operaciones, donde están las oficinas corporativas, allá adentro tiene que empezar a fluir un lenguaje de cliente interno. Las organizaciones siempre están volcadas a un consumidor final. Perfecto, es la razón de ser. Pero el cliente interno a veces se descuida. Si el cliente interno en el back de la organización no recibe un tratamiento, muy específico, de cara al servicio, más estandarizado, más automatizado, mejor controlado a través de acuerdos de nivel de servicio, mejor medido. Si eso no ocurre, la posibilidad de estar aquí o acá es puramente teórica. El centro de servicios compartidos se deja retar por las dos orillas y encuentra un punto intermedio. Y dice, no me interesa ser en extremo redundante, insuficiente y no estandarizado. Tampoco me interesa ser lento en respuestas, desligado del negocio e inflexible. Prefiero tener una posición mucho más vertical, mucho más independiente de estos dos lados y simplemente quiero enfocarme en el cliente, operar a costos competitivos, recibir las mejores prácticas desde la prestación, la ejecución del servicio. Ojalá pueda llegar a ser una entidad independiente. Ustedes seguramente se dan cuenta en el mercado, vienen pasando centros de servicios compartidos que salen de la holding y se declaran con un NIT, con una entidad empresarial independiente. Allá pueden llegar. Pero si no llegan allá, la demanda creada dentro de la organización le da vida por años al centro de servicios compartidos. Y también quiero tener en consideración que me voy a enfocar al cliente, pero que también quiero buscar maximización de recursos. Y de igual manera, quiero buscar economías de escala y estandarizar mis procesos. Esto es una declaración de proceso, pero también es una intención. Porque aquí está la teoría y digamos el marco teórico de lo que la organización, desde la voluntad política, cuando dice queremos montarnos en un centro de servicios compartidos, parte desde aquí, desde esta definición, desde esta declaración, desde esta intención. Que por supuesto tiene impacto estratégico, pero hasta no medirla, no sabemos realmente si está dando la contribución esperada. El centro de servicios compartidos vive en frente al primer problema, no sólo cuando la voluntad de la alta dirección en consenso dice sí, vamos para un centro de servicios compartidos, sino cuando tienen que responder el primer para qué. De nuevo, los centros de servicios compartidos son una estructura nueva, pero porque se heredan pedazos de toda la organización. Es un pedazo de recursos humanos, es un pedazo de finanzas, es un pedazo de TI. Y esos pedazos en una nueva estructura, si no agregan valor con evidencias medibles, verificables, destruye. Y quien está en defensa del centro de servicios compartidos, el primer argumento con el que tiene que salir a flote de todas las discusiones que se dan alrededor de una nueva estructura, es como el costo de la estructura operativa anteriormente, con la llegada del centro de servicios compartidos, mínima en términos de costos es la misma. Como la porción que vino de cada una de las áreas a integrar y dar vida al centro de servicios, no encareció el costo operativo de la antigua máquina. ¿Eso es claro? Es la primera defensa, porque si la estructura nace costando más, habrá destruido valor. Sobre todo cuando es naciente y cuando el aporte de cara al servicio, de cara a la automatización, a la estandarización, a la homologación, a la digitalización, a la productividad, etcétera, todavía no ha llegado. Por eso, los centros de servicios compartidos que de entrada no tienen un golpe de opinión por reducción de costos o por control del proceso o por control del servicio, mueren en el primer año. Y conocí organizaciones en su momento que luego de tres meses morían porque incumplían el caso de negocio al que debían ir obedeciendo juiciosamente porque estaba documentado para hacerlo como debería ser. Entonces, el primer paso es defina los procesos que están en las áreas transversales o en las áreas de soporte y acuerde con los dueños de esos macroprocesos, con el vicepresidente de recursos humanos, con el vicepresidente de operaciones, con el vicepresidente de finanzas, con el vicepresidente de tecnología, concíle o acuerde qué procesos que por naturaleza transaccional, que por su naturaleza podrían ser más eficientes, automatizables, estandarizables, todo lo que pueda terminar en hable y que reconozcan que un experto en eso lo puede hacer mejor que quien lo tenía. Y eso va desde la definición hasta la conciliación porque puede tener un tira y encoge. Me parece que yo lo debo conservar, temas de celos de poder, desde luego estás metiéndote en el perímetro de una estructura que ya tenía poder, que ya tenía gobierno, que tenía derechos de decisión. El cuido del asunto es cómo le explicas a finanzas, a recursos humanos, a tecnología, a administración, a compras, que hay algo de sus procesos que lo distrae, que hay algo de sus procesos que no le agrega valor al corazón de su macro proceso y que de cedérselo a otro bajo un esquema de gobierno de definición de acuerdos de nivel de servicio podremos hacer una mejor tarea. Y en términos de valor el centro de servicios compartidos te agrega porque con el acuerdo de nivel de servicio y con la medición del costo operacional yo puedo demostrarte que lo que estoy haciendo mínimo igual que tú lo hacías antes pero quizás a un costo más eficiente ya te da valor por no hablar del servicio porque normalmente el servicio de cara al cliente tiene atrás un proceso y quien me lo entregó de alguna manera ya era experto haciéndolo y si me entrega el proceso pero no me entrega a los expertos que lo hacían mi curva de aprendizaje con cupos nuevos en el centro de servicios compartidos me va a merecer toda la madera del mundo. y es natural la continuidad del negocio no se puede comprometer la continuidad de la operación no se puede poner en riesgo y estas personas y estos equipos y estos procesos si bien es cierto no están en el corazón del negocio soportan el corazón del negocio cuando tú entras con gobierno a quitarles la porción transaccional a cada uno y te haces cargo responsablemente como experto de un servicio compartido hacerlo mínimo igual mínimo igual que lo hacía quien te entregó pero a costo más eficiente tienes que estar haciendo una apuesta otra vez en un caso de negocio y decir ya vamos para allá pero me voy a anticipar un poco decirle al vicepresidente financiero yo te hago la contabilidad pero te voy a hacer la contabilidad o mejor o más barata o te la entrego más a tiempo o los reportes serán más oportunos pero si no estoy entregando nada a cambio ¿cuál es la parte sexy que podría gustarle al vicepresidente de finanzas entregar un elemento de poder que es la contabilidad? ¿qué le podría sonar atractivo al vicepresidente de recursos humanos cuando yo le digo entrégueme nómina porque yo puedo hacer la nómina mucho más automatizada mucho más eficiente la plantilla puede ser menor porque hay personas agregando valor en otras áreas o en otros frentes si no viene un compromiso desde el centro de servicios compartidos el vicepresidente de recursos humanos podría decirme me interesa que te lleves la nómina la verdad me distrae de la ejecución del talento pero si no me estás dando nada a cambio pues a mí tampoco me estorba la mezcla o la la mezcla de esta historia es valor ¿cuál es el valor que prometes? ¿cuál es el valor que aseguras? ¿y cuál es el valor que mides? si no hay una medición a través de indicadores de que lo que has venido prometiendo lo has venido haciendo tu compromiso se diluye y se pierde en una nueva estructura que apareció que aún así no costando más no ha pasado nada en términos de cambio cambiamos para seguir igual y eso naturalmente no es rentable una línea de tiempo y un compromiso en la línea de tiempo es de las cosas más prácticas pero también más objetivas y más verificables para asegurar que lo que ha sido diciendo que va a ocurrir vaya pasando un primer año foco en reducción de costos los costos operacionales normalmente en las grandes organizaciones están los costos de ocupación están los costos de mercadeo y están los costos de personal normalmente están en el top 3 de los costos de un análisis de una estructura de costos si el centro de servicios compartidos no revisa juiciosamente que está pasando en los costos a nivel de detalle mínimo de las áreas de los procesos de las tareas o de las actividades que recibe no habrá hecho una definición base cero para saber si mejora o empeora y en ese primer año la cuenta de cobro se llama normalmente o al menos así lo dice esta receta reducción de costos si ello no se obtiene la factura que te pasan es amenaza a la continuidad del centro de servicios compartidos y lo encuentro absolutamente natural porque antes de esta promesa un poco más atrás había un caso de negocio que decía que la reducción de costos era viable que la reducción de costos era posible y habrá puesto entonces a prueba el management para decir se logró que bueno no se logró fatal superado un primer año en reducción de costos ahora busquemos productividad hemos rediseñado procesos donde habían personas quizás hay máquinas ni estoy hablando de robótica ni de inteligencia artificial estamos hablando del año 2011 pero que la ayuda de algún software empiece a hacerme la tarea que ayer le hacía la mano de obra e ir colocando a las personas en funciones más del pensar que del hacer mejora en procesos eliminación de actividades con poco valor agregado análisis de valor agregado menores reprocesos información más exacta automatización de procesos racionalización de procesos si yo estoy aquí parado hablándoles de procesos y del centro de servicios compartidos justificado a raíz de una intervención de procesos es porque soy un convencido de ello pero ojo que también ser un convencido de la metodología que traen los procesos también tiene unos niveles de defecto y ser tan apasionado por el proceso también te puede convertir en una persona inflexible y te monta en un paradigma que después no te permite cambiar el centro de servicios compartidos te fuerza a cambiar constantemente porque el centro de servicios compartidos nace al servicio de un cliente interno y en la medida en que el cliente interno muta el centro de servicios compartidos debe hacerlo ojalá el centro de servicios compartidos de hecho cambie un paso adelante antes de que cambie tu cliente interno para poder ir a la vanguardia sino el gran competidor del centro de servicios compartidos se llama la tercerización y se llaman los externos los terceros que están en el mercado ofreciendo cualquiera de esas tipologías de servicios que acabamos de ver facturan como unos especialistas y lo pueden hacer igual o mejor que el centro de servicios compartidos entonces que no se nos olvide es una figura que tiene competencia quizás no interna porque fue una decisión corporativa pero la tiene en el mercado y cuando el cliente interno dice yo quiero tener un modelo de compras más eficiente el centro de servicios yo no lo hacía bien pero hace dos años se lo entregue al centro de servicios y aún para mí sigue siendo ineficiente voy a buscar el mercado que me ofrece la nómina es buena pero no suficientemente buena para proteger al empleado atracción retención desarrollo lo que sea pero en el mercado si hay quien preste el servicio de nómina y lo puede hacer de forma más automática con información confiable puntual no olvidemos eso hay amenazas para los centros de servicios compartidos a la vuelta de la esquina un tercer año pensando en la creación de valor y mejora continua apalancamiento de experiencia adquirida nuevos servicios que habilitan la transformación de la organización y expandir los servicios y finalmente un foco en la entrega en la entrega integrada del servicio mejorar niveles de servicio alianzas estratégicas tercerización y una organización virtual estos son sueños declarados en una línea de tiempo como todo unos cumplidos otros no pero digamos que en términos de reducción de costos control y la primera llegada a la automatización y la productividad fue surtiendo el valor que la organización esperaba el centro de servicios compartidos tiene una gran columna vertebral y la gran columna vertebral del centro de servicios compartidos en su modelo operativo se llama el acuerdo de nivel de servicio seguramente lo han escuchado se ha vuelto los últimos 10 años al menos muy popular pero me parece que a veces se utiliza de forma errática un acuerdo de nivel de servicio es nada distinto número uno a la definición de un proceso que es lo que yo hago está documentado y lo hace el experto el experto que tiene el perfil que está en el cargo que está bien descrito y eso cuando tiene perfecta alineación uno puede decir tengo un proceso y si además lo mido puedo saber si realmente agrega o destruye valor pero para un centro de servicios compartidos el proceso no es visible para el cliente interno es más poco le importa porque aquí está mi modelo de operación el cliente lo que quiere ver es mi servicio como defino el servicio como establezco el servicio como ambas partes de forma vinculante nos comprometemos con un requerimiento bien y a tiempo y a vuelta por parte del prestador del servicio del proveedor del centro de servicios una resolución también oportuna y de calidad esto es lo que conocemos como un acuerdo de nivel de servicio ¿qué estamos haciendo en la organización en aquel entonces? estamos en el diseño construcción implementación de un centro de servicios compartidos para el grupo ojo a esa ruta crítica hay centros de servicios compartidos que responden a una decisión de la alta dirección de un día para otro un centro de servicios compartidos naturalmente debe obedecer a una decisión corporativa pero algo se debe pretender con su implementación y lo más natural es que nazca a partir de un proyecto para que desafíe lo que se describió en un caso de negocio lo que se documentó en un caso de negocio si no es así lo que haga el centro de servicios compartidos estará bien visto así esté destruyendo valor ojo con el error en el que es fácil incurrir de montarse en una decisión de un centro de servicios compartidos solo por moda o porque está en el mercado o porque parece que es bueno la evidencia de que el error puede ser fatal es que hay organizaciones que hoy se están devolviendo del modelo después de 10 años después de 15 años con certeza no conozco los detalles con certeza rindieron fruto el tiempo que se necesitó y quizás también se acordó en su caso de negocio que dado ciertos resultados se contraería de nuevo la organización el modelo inicial parte de una serie de procesos que identificamos a partir de su vocación de servicio compartido es muy fácil equivocarse a la hora de reconocer que puede ir a un centro de servicios compartidos se lo voy a explicar en finanzas fácil de entender lo más natural que da vida un centro de servicios compartidos es que de finanzas venga contabilidad pero hay organizaciones y me parece mucho más audaces que arriesgan incluso a llevar tesorería que incluso se arriesgan a llevar planeación relación con accionistas gestión de activos porque empieza a hacerle sentido que el centro de servicios compartidos en sí mismo puede ser el centro corporativo ojo a esa diferencia hay organizaciones que vuelcan al centro de servicios compartidos todo el centro corporativo es decir TI como un todo al centro de servicios finanzas como un todo al centro de servicios recursos humanos como un todo al centro de servicios y nos montamos en esta lógica vamos a buscar automatización vamos a buscar estandarización vamos a rediseñar procesos mejora continua todo el tiempo pensemos en la manera de digitalizar lo que hoy se hace con mano de obra medir 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 tablero de indicadores y al montarse en esa lógica de negocio todo aplica perfectamente no hay incompatibilidad pero la incompatibilidad se empieza a dar es en el juego de poder cuando al centro de servicios compartidos van las áreas transaccionales acordadas con el dueño de proceso y hay unas reglas de juego definidas y hay un acuerdo de nivel de servicio convenido y hay una métrica que para ambas partes será medible verificable las reglas de gobierno fluyen sin lío pero cuando se van procesos al centro de servicios compartidos cuya decisión dejó antipático a quien la entregó al final te sabotea yo no lo viví pero en lo que he podido documentarme en lo que he podido aprender por experiencias de otros colegas les pasa al final termina siendo no la receta del libro ni la de consultores ustedes vieron que allí aparecía Deloitte en la gráfica anterior quien me ayudó en ese entonces en el diseño construcción e implementación la receta no es perfecta pero si hay definiciones que hay que tener claras porque son imperativas en el modelo y una de ellas es esa o se van los elementos transaccionales del macroproceso o se va todo el macroproceso y ya no sería entonces un centro de servicios compartidos sino un centro corporativo que respeta la lógica sí de nuevo que tiene un acuerdo de nivel de servicio que tiene unas métricas de productividad de costo de verificación de los niveles de servicio magnífico bimbo lo hace así coca cola lo hace así ibm en europa lo hace así genial seguramente maduraron el centro de servicios compartidos que alguna vez fue minúsculo y le fueron incorporando incluso las partes core del non core de la organización seguramente pero llegar a un centro de servicios compartidos a tal nivel de madurez que puede ser ya el centro corporativo el back office por declaración para la organización es un nivel de madurez sumo además que los centros de servicios compartidos en su espíritu estratégico en algún momento además de facturar los servicios al cliente interno por una transferencia de costos mañana ponen un precio yo no llegué a esa instancia solamente llegué hasta el momento de verificación de costos y transferencia de costos entre las áreas pero cuando tú ya puedes facturar con precio el servicio prestado la relación ya no es de un área de soporte al servicio de un cliente interno sino un centro de beneficio hiciste el centro de servicios que alguna vez fue soporte un negocio y eso ya es sería motivo para otra conversación cuando el centro de servicios compartidos están dando hay temas que se pueden pasar por alto como va la madurez del equipo si los servicios que están definidos en el portafolio realmente están cumpliendo con las expectativas a veces nos cuidamos celosamente de tener un muy buen modelo operativo en el proceso pero se nos olvida un modelo de atención y de servicio tú le puedes acreditar a tu cliente interno a través de un proceso a través de un indicador que estás haciendo muy bien el proceso pero si ejecutas bien el proceso a través de un equivocado modelo de atención el cliente no sentirá que las reglas cambiaron sentirá que de alguna manera eres más eficiente para operar pero inefectivo a la hora de prestar el servicio y este para mí así como el modelo operativo el modelo de atención gobierno yo les dije cuando nace el centro de servicios compartidos nace como una nueva estructura y es muy fácil sabotearla sabotearla incluso desde que solamente se conversa alrededor del concepto porque las áreas que sienten la amenaza de un tercero que no estaba en la estructura y el tema no pasa por los costos el tema puede pasar por el natural celo el natural celo de tengo un nuevo colega que no existía se llevó a mis hijos que tanto quería se llevó un proceso que no era el de más alto valor pero era el que yo más quería o por ahí tomaba decisiones que influenciaban la dirección lo que se imaginen como es un tema que impacta en poder e impacta en decisiones definir el gobierno es absolutamente crítico yo diría que ideal que el responsable del centro de servicios compartidos reporte al gerente general es una manera fácil y práctica de evitar conflictos de interés con el cliente interno y de que te saquen en cara yo antes yo antes lo hacía mejor yo antes lo hacía más rápido yo antes lo hacía más barato eso cuando se establecen los costos desde el principio y se visualizan los procesos que hayan estado documentados proceso contra costo y le dices tres meses después seis meses después un año después aquí está el nuevo proceso simplificado automatizado estandarizado y los indicadores que respaldan la ejecución de ese proceso o y la ejecución del servicio es tu única herramienta tu única arma de defensa para decirle mira tú lo hacías bien yo lo hago mejor tú lo hacías bien yo lo hago tan bien como vos pero lo hago más barato o te entrego el servicio más rápido o te lo entrego con mejor calidad si la discusión es en la prestación del servicio y el cliente interno tiene como contra argumentarte te van a apelar y se los digo porque lo viví el centro de servicios compartidos nace y en esencia lo que más rápido hay que hacer es echarlo a andar es fácil sentarse 500 700 800 compañeros nuevos en un área y decir aquí está el centro de servicios compartidos pero si las primeras evidencias no empiezan a darse en términos de valor en términos de servicio para que el cliente al menos murmure entre los pasillos que hay un centro de servicios compartidos que están dando que está entregando valor y valor diferenciado pronto te lo van a sabotear y de nuevo pronto te van a decir y eso para qué yo no lo entiendo eso para qué sirve igual eso no lo hacía recursos humanos igual eso no lo hacía finanzas hay que tenerse duro para poder avanzar con rapidez cómo partimos cada macro proceso como les he explicado hace unos minutos hace una entrega para dar vida al centro de servicios entonces entrega la nómina la administración del outsourcing contabilidad seguros ingeniería de procesos la mesa de ayuda de TI el área de compras mantenimiento gestión documental y productividad así nació el centro de servicios compartidos 11 tramos de control 470 personas 2.5 billones de alcance de compras y un área ocupada de 1200 metros cuadrados en oficinas abiertas colaborativas bastante modernas para la época para consolidar el centro de servicios compartidos además de recoger los procesos se necesita reforzar la identidad la identidad de una marca interna que empiezan a ser como si hubieses hecho intraemprendimiento entonces te apalancas en los valores corporativos pero los empiezas a definir porque si tú te llamas centro de servicios y no estás sirviendo en esencia desde la actitud de la gente esto se empieza a perder entonces no te llamarías un centro de servicio te llamarías un centro de excelencia te llamarías un centro de eficiencia te llamarías un centro de productividad pero cuando te defines de servicio es porque estás para servir y si eso no lo defines no lo declaras y empiezas a mostrarlo en la ejecución la gente te va a decir incoherente entonces hay que cuidarse del marco filosófico que se le da al centro de servicios para que además de dar esto la gente lo vea también a través de los vehículos del valor corporativo optimizamos nuestros costos de operación trabajamos en eficiencias y logramos la satisfacción de nuestros clientes eso si les digo nada más antipático e ingrato en un centro de servicios compartidos que buscar el balance perfecto entre el costo eficiente y el servicio excelente si alguien conoce esa fórmula me la tiene que enseñar porque les digo al menos desde mi experiencia no existe siempre es una balance imperfecta lo inteligente del centro de servicios compartidos es que debe moverse a tal rapidez que tiene que leer con anticipación las decisiones corporativas porque la estrategia es una sola pero camino a ella a lograrla hay giros de timón giros de timón a estandarizar porque necesitamos buscar costos giros de timón a la amplitud de los costos porque necesitamos incrementar las ventas y en ese va y ven los costos operacionales de un centro de servicios que en lo ideal deberían ser muy estáticos no se logra y el chance de tener el acordeón dentro del centro de servicios compartidos para acompañar esas decisiones que son drivers de la estrategia es complejo y reta competencias en el equipo más emocionales que académicas y eso me hace caer en cuenta de alguna pregunta que vi de las que me pusieron por allí de pronto hablamos de eso ahora no es fácil tener contento al cliente interno y al estado de resultados al mismo tiempo para ser honesto inviable pero el va y ven de las decisiones y que el centro de servicios compartidos se mueva a la velocidad requerida con anticipación de esas decisiones creo que te pone una cuota de éxito a favor miren eso es tan sencillo como esto una organización que define su estrategia ser un operador de costo el centro de servicios de entrada tiene el camino abonado si efectivamente el costo de operar era alto referenciándose con alguna buena práctica o haciendo un análisis histórico estadístico de la misma organización y vi oportunidades de adelgazamiento de esa estructura en todos los sentidos de la estructura de costo en todas sus líneas pero cuando la organización está en las vacas gordas y quiere buscar conozco casos como el de Walmart que es anticíclica y piensa distinto a lo que les voy a mencionar a continuación pero cuando estamos en las vacas gordas y lo que se quiere es privilegiar el servicio y hacer elástico el modelo operativo la posibilidad de ampliarte y contraerte a ese vaivén es un verdadero desafío gerencial entonces como la balanza perfecta no existe debe haber una alta competencia de comunicación asertiva alta posibilidad de anticipación y sobre todo visualización proactiva de indicadores visualización proactiva de indicadores si el centro de servicios compartidos tiene exposición permanente en el comité directivo de la organización y tiene acceso a esas decisiones de forma temprana mucho más rápido podrá flexibilizar también las decisiones en el operativo para que no trasciendan en el modelo de atención porque el cliente interno al final ¿qué quiere? yo no sé qué está pensando la organización allá arriba yo solo quiero que me sigan llegando las mismas cosas que me sigan entregando los mismos servicios a la velocidad y con la calidad de antes y ojalá al mismo costo pero la alta dirección está mandando a estandarizar en todos los costos hay que contraerlos o la alta dirección está mandando a ser generosos con los costos porque hay una oportunidad de ventas de mercado de participación etcétera y entonces los costos no son la preocupación esta era la estructura el organigrama de aquel entonces aquí pueden ver los mismos procesos ingeniería de procesos productividad gestión financiera nómina un centro de compras de bienes y servicios mantenimiento gestión documental y seguros solamente como para que se forme en unidad de cómo estaba conformado el equipo yo voy a quedarme en estos en estos tres puntos que me parece relevantes cuando el centro de servicios compartidos mínimo está en su segundo año de operación cuando está superando la fase de consolidación cuando puede decir estoy entrando a niveles de madurez la filosofía de servicio tiene que ser una constante normalmente quienes trabajan en servicio tienen una tendencia a decir ignora los costos porque en favor del servicio debo ir a todo costo y les he hablado por 45 minutos aquí que es la búsqueda de un buen nivel de servicio pero a costo eficiente a costo eficiente los servicios a prestarse basarán en acuerdos de nivel de servicio lo hemos dicho hay que definirlos hay que establecer un portafolio y con el cliente establecer un acuerdo de nivel de servicio tiempo calidad que como y medible y un modelo de gobierno para toma de decisiones quien manda quien en un centro de servicios compartidos es muy importante sobre todo contar con un muy buen padrino con un muy buen sponsor para que no solo en la fase de proyecto sino en la fase de operación del centro de servicios lleve algo de éxito asegurado muy bien yo creo que con esto damos un barrido muy general a que es un centro de servicios compartidos y como está soportado en una estructura de procesos y como a partir del proceso podemos entender podemos comprender end to end de dónde a dónde va un centro de servicios compartidos muchas gracias a continuación invitamos a la organización de la organización coordinadora y profesora de la área de procesos de la escuela de administración para que pasen frente incluso a leer las preguntas de los estudiantes del área y se lo comentan buenas noches a todos nuevamente muchas gracias por participar de esta invitación que hicimos gracias a Alfredo nuevamente por asistir y compartir con nosotros las experiencias y los conocimientos alrededor de este tema del centro de servicios compartidos en el grupo éxito hicimos el objetivo de este espacio como lo comentábamos es intercambiar estas realidades organizacionales que se dan para que los conceptos las teorías y las prácticas que viven los estudiantes en los salones de clase cobren vida y vean cómo realmente se aplica también entonces de acuerdo a eso recibimos unas preguntas de los estudiantes de la vida de procesos que vamos a formular y posterior a eso daremos paso a las preguntas que ustedes puedan tener adicionales muchas de las preguntas creo que ya quedaron resueltas los que las hicieron seguramente ya pudieron conseguir esas esas respuestas porque fue una presentación muy completa muy explícita muy clara para los estudiantes hay unas que surgieron adicionales y son nos hablaban de Deloy que los acompañó ¿es necesario un tercero en este tipo de procesos un externo que les apoye para llevar a cabo ese proyecto o con personas internas de la empresa ¿crees que es suficiente? yo creo Vanessa que ayuda mucho un tercero porque así internamente el recurso sea competente para llevarlo a cabo y es una receta que honestamente la encuentras con facilidad en cualquier parte de como se estructura como se diseña se construye y se implementa un centro de servicios compartidos pero firmas expertas como esta o como cualquier otra de esa industria ayudan mucho porque tienen la experiencia para influenciar e impactar las primeras decisiones corporativas y la alta dirección puede sentirse cómoda escuchando un experto que ya lo ha hecho varias veces y es como prenda de garantía pero yo pienso que a escala en proporciones de centros de servicios compartidos más pequeños se puede hacer con recurso interno ahora que hablas del tema de centros compartidos más pequeños muchos estudiantes tuvieron la inquietud de que se habla de los centros de servicios en empresas grandes en grupos como el grupo Éxito en Nutresa Carvajal mencionabas ves posible aplicar un centro de servicios a empresas más pequeñas medianas en que sentido lo podría significar Vanessa si yo estoy convencido en que es un modelo ganador lo que se necesita es que la organización reconozca que necesita internamente implementar un modelo de atención un modelo de servicio que a costo eficiente les mejore la manera de operar es así de sencillo si hay la voluntad si existe la necesidad seguramente la organización como un todo se va a volcar a la decisión no es el tamaño de la organización lo que determina un centro de servicios sino su filosofía de servicio por supuesto cuando el interés es reducción de costos en las grandes multinacionales se hace mucho más evidente el esfuerzo inicial y mencionabas que un centro de servicios compartidos se puede volver una unidad de negocio en algún momento cuando ya empieza a madurar sería incluso posible que esa unidad de negocio fuera el outsourcing de otro grupo podría ser podría llegar a ser Vanessa yo me imagino no me ha tocado conocer casos como ese porque uno esperaría que el centro de servicios compartidos va creciendo en su oferta de profesionales y en su oferta tecnológica en función de la demanda que tiene creada con su cliente interno si esas proporciones se conservan aun cuando ya seas un ente externo para esa demanda creada tu oferta siempre estará allí pero si tu velocidad de construcción de productividad ha sido tan grande que cuando menos piensas le puedes decir a tu cliente interno tengo un saldo en mi oferta de trabajo tengo un saldo en mi oferta de operación será que puedo salir a facturar este excedente ofreciendo servicios al mercado será otra decisión con otro impacto estratégico pero si pudiera llegar a ocurrir perfecto en las lecciones aprendidas mencionabas una que recuerdo es no hacerlo por moda que sea una decisión que tome la alta dirección de acuerdo a un análisis previo que otras lecciones aprendidas te quedó de este proceso de implementación del centro de servicios en el grupo éxito Vanessa que es muy importante que la organización se responda incluso antes de construir un caso de negocio se responda que problema tiene cuya respuesta es centro de servicios compartidos si los problemas si los problemas existen bienvenida a la solución con un centro de servicios compartidos si esos problemas no los tiene mal haría montarse en un centro de servicios compartidos simplemente por moda hay que identificar muy bien cuál es la causa de los problemas y si evidentemente un modelo de esta naturaleza responde con solución a ello ¿qué distinguía al centro de servicios compartidos de eso que pudiste conocer antes de implementarlo que estuviste en Brasil y en Carvajal ¿qué distinguió en su momento el centro de servicios compartidos del éxito? yo les mostré los valores el primer valor es pasión por el servicio yo creo que en ese momento el elemento diferenciador de otros centros de servicios compartidos al menos fue mi percepción porque estaba al frente de él era la pasión de servicio que tenía mi gente la actitud una actitud maravillosa una competencia muy natural en ellos más allá de que nos vinieran acompañando las eficiencias más allá de que nos estuviera acompañando la inversión en automatización etcétera muchos de los resultados y de las ganancias tempranas que se obtuvieron con el centro de servicios fue gracias a esa competencia que normalmente no se mide con facilidad y es la actitud de servicio gente muy buena muy competente y muy enfocada al servicio en relación al tema de lo humano la gente que está mencionando Evelyn una alumna me hacía la pregunta de cómo se logra un equilibrio entre la administración de procesos y la gestión humana y la frontera entre la gestión de procesos y la gestión de recursos humanos a mí me parece que no existe es una opinión académica pero muy personal de hecho tal vez les decía al principio o mencionaron ustedes Vanessa soy profesor en el MBA de gestión estratégica de recursos humanos y me parece que la administración de recursos humanos en sí misma ya es gestión de procesos por supuesto en la medida en la que hay al interior de los subsistemas de recursos humanos una alineación por procesos una alineación vertical una alineación horizontal de procesos que responde a una alineación vertical con la estrategia corporativa con la estrategia competitiva entonces honestamente me parece que no hay una frontera me parece que hay un mismo hilo conductor lo importante es que la organización para recursos humanos para finanzas para TI para donde sea en el back office se declare se define como orientada a los procesos eso sí es muy importante y en volviendo al tema de cuando hacías el benchmarking para tomar las buenas prácticas que que te llamó la atención de esas empresas que visitaste en cuanto al centro de servicios compartidos que veían en la automatización la gran palanca de eficiencias y eso es muy importante porque el gran costo operacional de los centros de servicios compartidos naturalmente es mano de obra lo que tú recibes de las áreas que te entregan procesos que te entregan servicios que te entregan tareas o actividades te entregan la responsabilidad y gente si tú no vas llevando al centro de servicios compartidos al mayor nivel de automatización la posibilidad de haber hecho un ejercicio de reducción de costos por contracción misma de la plantilla se te quedará solamente como una buena intención hay que hacer automatización yo visité centros de servicios compartidos muy maduros que en automatización estaban lejos por supuesto lo único que me provocaba lo que me provocaban era envidia pero allá debe emigrar la automatización es vehículo clave no el único pero muy clave para traer productividades tempranas bueno ya como para ir finalizando esta banda de preguntas y dar paso al público me gustaría que compartieras ya a los jóvenes como tal que competencias consideras tú que ellos deben tener en este pues desarrollar en este momento que están estudiando para poder enfrentarse luego a estas organizaciones que piensan en un centro de servicios compartidos que piensan en unos procesos y en la transversalidad de los mismos que la pasión por el servicio debe estar la actitud ¿qué competencias ves tú que deben desarrollar ellos en este proceso? yo le quiero preguntar a cualquiera que se anime estudiante de ingeniería estudiante de administración ¿cierto? estudiante de administración pero con fuerte vocación en los procesos ¿quién se anima? yo le hago una pregunta un espontáneo cualquiera ¿cuál es tu nombre? Arturo Arturo, gracias gracias por ser el único valiente después de escucharme este cuento que realmente es muy general y muy superficial porque no he contado nada en detalle el tiempo no lo permite ¿cuál crees que son para ti desde este breve entendimiento las tres competencias más claves para quien quiera realmente enfrentar a una organización que está orientada a los procesos o que sin estar orientada a los procesos hay que irla encaminando por allí bueno lo primero que yo diría que tiene que tener es la convicción para hacerlo porque una de las cosas yo que estoy como en el área y en el énfasis de esto es que no es fácil transformar a una organización que siempre ha tenido ese pensamiento en otras cosas transformarla a eso entonces la habilidad también otra cosa también sería la habilidad de manejar a las personas y cómo manejar a las personas para que sigan ese camino que quiere la empresa y pues por último no sé tener la gallandilla también para hacerlo voy a decirlo de esta manera pues que como ahorita lo comentó y varios profesores nos lo han comentado cuando uno decide hacer esto a veces hay áreas en las que se dan cuenta que no son necesarias en la organización entonces que ve que no le están generando un valor para agregar pues para que restante agregado que pueda ponerte delante de la competencia y que de una forma u otra pues tiene que salir así es como lo que estaba hablando ahorita esa línea que haga con los recursos humanos tienes que saber cómo decirles no pues ya no necesito entonces como a mí me parece Arturo que has dicho tres competencias críticas muy sensibles que debe tener cualquier persona en una organización no necesariamente en un centro de servicios compartidos sino cualquiera que se precie de enfrentar el cambio y de saberlo enfrentar bien porque en últimas y para volver al centro de servicios compartidos el que se mete en ese cuento es un agente de cambio eso es gestión de cambio a través de los procesos tomando como vehículo la metodología de procesos la lógica de procesos la implementación de procesos pero es gestión de cambio yo sumaría lo que dice Arturo cosas tan sencillas pero tan difíciles o de tener de cuna o de educar hay que ser fuerte a la adversidad gestionar y traer resultados en la adversidad es complejo porque reta la inteligencia emocional de forma suprema si no tienes la fuerza interior el coraje interior decías gallardía para encarar situaciones adversas ante el primer no te quieres derrotar ante el primer no quieres decir desmontemos todo esto al primer no quieres tirar la toalla alta capacidad a la frustración así los indicadores te vayan acompañando en tu gestión la posibilidad de que alguien con poder o con influencia también te diga no me parece no creo el centro de servicios compartidos no me convence es fácil que ocurra de nuevo es un área nueva que altera el tradicional estatus de las organizaciones miren organigramas organigramas que no es lo mismo que estructuras miren organigramas de distintas organizaciones y verán que no todas tienen centros de servicios compartidos y cuando aparece es como una figura colgada en una vieja estructura si eso no pone a prueba la capacidad de trabajar en circunstancias adversas si no pone a prueba tu carácter el liderazgo natural nunca se desafía gracias Arturo bueno vamos a dar paso a las preguntas del público empezamos aquí con la profesora bueno buenas noches hablabas hace un momento de la importancia de garantizar la continuidad del negocio cuando se ha tomado la decisión de implementar un centro de servicios compartidos que tan importante es o que tan vital es entonces tener procesos paralelos mientras se verifica que ese centro de servicios compartidos está funcionando bien o hay un punto cero donde a partir de ese momento todo ya empieza a ser cargo de ese centro de servicios compartidos hay que tener procesos paralelos para de pronto no arriesgar la 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 por favor ángela gracias por tu pregunta mi práctica fue por olas cada uno de los procesos que les mostré en una diapositiva en el ala derecha fueron migrando por olas de mayor complejidad o de mayor criticidad para el negocio de menor criticidad a mayor criticidad y fuimos aprendiendo la fórmula sobre la marcha hubo una transición los clientes también comprendieron algunos defectos algunas imprecisiones como en los primeros días en las primeras semanas pero nunca se hizo una duplicidad de proceso pasó nómina y si hubo algún desacierto de alguna manera plan B contingencia etc nos la jugamos de esa manera pero fueron pasando venescencia sin traumatismos pero nos arriesgamos primero con los de más bajo impacto aprendimos la fórmula y después fuimos a los más sensibles ¿cómo han hecho para asegurar que en este caso el grupo de éxito y de pronto otro grupo teniendo misiones o cores diferentes en sus diferentes empresas del grupo hayan asegurado el éxito en un centro de servicios compartidos ¿cómo garantiza el éxito en algo que es tan diverso? Arturo no hay garantía no hay garantía es el caminar es el trasegar y es el medir yo a los aspirantes a seguir vibrando por el entusiasta mundo de los procesos les digo medir medir y medir la única evidencia que te permite acreditar que tu gestión viene siendo consistente con lo comprometido en un caso de negocio es que tu indicador así lo muestre de lo contrario estás tocando la flauta gracias gracias Tomás gracias Tomás yo siento Tomás que se puede hacer con mucha simplicidad si la PYME viene de gobierno familiar me parece que si hay la voluntad de migrar a un modelo de servicios compartidos se podría hacer supremamente sencillo muy sencillo sin la ayuda de ningún experto yo me lo imagino no lo he vivido ni tampoco lo he escuchado pero me parece que si la lógica de un modelo de servicio y de reducción de costos y de necesidad de control del proceso que son como los tres ejes fundamentales que inspiran la llegada de un centro de servicios compartidos en una PYME hay esas mismas necesidades la manera de hacerlo podría ser incluso mucho más sencilla y de lejos que en una gran multinacional no la he visto en PYMES como modelo bien estructurado pero creo que si como decisión se da desde la dirección de la PYME debería ser muy fácil hacerlo repito no conozco la experiencia gracias Tomás yo quiero hacer una pregunta ahora estás como director corporativo de Sodexo uno me imagino que después de un proyecto tan grande como un centro de servicios en un grupo de éxito y que haya tenido un buen resultado ya llegaste como con esa idea de analizar esos factores para ver la viabilidad Vanessa todavía no todavía no estoy en un área muy de operaciones y ventas Sodexo en la operación de Colombia no tiene centros de servicios compartidos pero tiene una lógica muy amigable a estas filosofías seguramente a futuro pero hoy todavía no está considerando eso en su alcance estratégico de mediano plazo ¿cuál es tu nombre por favor? Ana Cristina no sabes que no no es menester que lo administre en dos personas lo que sí es prerequisito al menos lo hablo desde mi experiencia porque hay muy poca bibliografía de centros de servicios compartidos bibliografía seria de centros de servicios compartidos muy poca hay centros de servicios compartidos que se abren en dos alas BIMBO en México tiene dos alas una ala administrativa y una ala financiera pero así nacieron cuando hay un único líder del centro de servicios compartidos y se proclama agente de cambio y la transformación ya ha sucedido la consolidación el cambio todo esto lo importante es que evidencie con indicadores que al servicio le están pasando cosas que al costo operacional le están pasando cosas que al modelo de atención le están pasando cosas que a la productividad le están pasando cosas esa es la gran la gran contribución del líder yo no vería necesariamente la necesidad de que exista un segundo líder como para coadministrar no la veo no lo veo imperioso gracias allá hay una pregunta hola Diego mira Diego al principio de esta ronda de preguntas hablamos de Deloitte Deloitte KPMG Ersan Young hay muchas que saben la fórmula eso es una receta realmente está documentado como se constituye un centro de servicios compartidos y tiene un ABC ellos lo saben muy bien porque lo han hecho por todo el mundo infinidad de veces cuando ellos están contigo legitimando la decisión que corporativamente ya la hubo no hay una discusión de señor dueño del macroproceso que quiere o que puede entregar sino lo que debe entregar porque justo esta firma con su metodología te acompaña orientando la decisión al final no es lo que quieres sino lo que debes lo que pasa es que pues en un espíritu muy conciliador uno esperaría que el dueño del macroproceso desde el entendimiento del caso de negocio que es prerequisito para echar a andar esta máquina en modo proyecto requiere entender cuál es la contribución que mañana le dará el centro de servicios compartidos o control o reducción de costos o mejor en el nivel de servicio o incremento de la productividad si no le apuesta ninguno de los cuatro será un detractor desde el principio y saboteará la decisión desde el principio yo puede haber Diego muchas maneras de hacer una reducción de procesos para simplificar un área para optimizarla el centro de servicios compartidos es un camino no el único cuando uno rediseña un proceso también se puede encontrar con que producto del rediseño al interior del proceso donde habían 100 puedo trabajar con 70 porque llegó una máquina que reemplaza 30 o porque en el rediseño hubo una simplificación y encontré con que 70 pueden encontrar pude encontrar como el trabajo de otros 30 se suple por hablar solamente del costo laboral pero yo te digo el centro de servicios compartidos es una muy buena excusa metodológica para encontrar con la misma estructura con la misma estructura en términos de costo laboral hablemos de ese de ese ejemplo puntual mayor contribución en el servicio si la fórmula de servicio de arranque si la fórmula de arranque pretendida por la dirección de la organización es reducción de costos la ecuación es otra vale gracias Diego bueno agradecemos entonces nuevamente su presencia estamos con terminado el evento a ustedes nuevamente muchas gracias por responder todas las inquietudes y esperamos una próxima oportunidad seguro gracias Vanessa gracias aplausos Gracias por ver el video.